La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen El Alto, en coordinación con la Fiscalía, el pasado jueves 16 de agosto, aproximadamente a horas 17, procedió al allanamiento de la Clínica Paraná, ubicado al inicio de la calle Sagárnaga, cerca de la Plaza Gran Poder de la Ciudad de La Paz. En la requisa realizada por el personal policial, fueron encontrados indicios del acto ilícito como el historial clínico de la menor víctima, registros de otros pacientes y tres presuntos fetos, informó el director de la FELCC, El Alto. Se pudo secuestrar la documentación y dentro de esta documentación se logró encontrar el historial clínico de la víctima de esta menor de 12 años, y no en la clínica, sino en el departamento ubicado en el tercer piso, donde vive el señor Waldo Manuel Valle, como les digo, ubicado en el tercer piso. Se colectaron los libros de registro de los pacientes, se colectó restos biológicos con posibles embriones en una cantidad de uno o dos, a determinarse posteriormente, de aproximadamente 13 semanas y otros de 22 semanas de gestación, desde que fueron colectados por ISCU. Con la finalidad de precautelar la escena del hecho, es que se procedió también con el recintado de distintos ambientes de la clínica Paraná. En el lugar del hecho, la policía aprendió a Waldo Manuel Valle Calderón, sería el administrador y dueño de la clínica Paraná. Asimismo, a sus tres hijos, los mismos están investigados por el delito de aborto y encubrimiento. Producto de este operativo se ha podido aprender a cuatro personas, los cuales en este momento su situación va a ser resuelta por la autoridad jurisdiccional. Se trata del dueño de la clínica Paraná, así como también de los hijos, y el delito por los cuales van a ser imputados es aborto y encubrimiento. La policía busca a tres médicos que habrían participado en el acto ilícito que sufrió la niña de 12 años. A la documentación encontrada en el lugar y fundamentalmente a la hoja clínica de la menor, estarían involucrados en este aborto o acudidos con esta menor, la doctora Amelia Huascoquino, de especialidad médico cirujano, el doctor Omar Campohermoso Rodríguez, ginecólogo obstetra, y la doctora Cintia Rodríguez Espejo, que es también médico cirujano. Recordemos, el caso se conoció el pasado 13 de julio, después que el progenitor de la víctima, identificado como Lorenzo Quispe, denunció la violación de su hija. El día que presentó la denuncia, el padre de la víctima descubrió que su hija de 12 años tenía siete meses de gestación y que el autor del behamen era su propio sobrino. Tras conocer el hecho, el hombre fue hasta la FELCC para denunciar el caso, pero misteriosamente no se volvió a presentar. Después de algunos días, el padre de la víctima y los del agresor acordaron no crear más problemas y determinaron que la niña aborte a su bebé. Ahora los padres y tíos de la víctima están detenidos preventivamente, acusados por el delito de aborto forzado.